Hola mis amigos y hermanos, los saludo con la Paz de Cristo, su amigo Natanael Velázquez. Quiero compartirles una alabanza que seguramente muchos la van a conocer porque le canta un grupo bastante conocido. Y es un género totalmente diferente, solamente la comparto porque quiero que me den su opinión, la quiero cantar en el estilo ranchero o cerreño. Y pues ustedes me dicen que les parece y posiblemente próximamente la escuchen grabada por ahí. Se llama La Calle. La música original va más o menos así. Otra mañana más me toca despertar sin deseo alguno de volverme a levantar. No quiero escuchar las noticias que suenan siempre en mi barrio al desayunar. Supiste que mataron al hijo de Don Fulano. Llevaba tiempo que algo así se andaba él buscando. Y lo encontró. Me duele el corazón, se crema la voz, llorando al ver cómo se pierde mi generación. Los que vi crecer con los que jugué. Los amigos que tuve la escuela y tanto amé. Cuando me convertí dijeron que yo estaba loco. Que esta vida hay que gozarla porque no hay otra. La calle es como un banco que se puede prestar. Y luego con mi interés ya no cobrará. Si se trata de dinero, luego no podrás pagar. Mientras te vas borrando, lo mejor te quitarás. La calle sabe que no tienes potencial. Eres para tu vida, tiene algo especial. Pero la calle viene y te brinda a bailar. Haciéndote creer que no te puedes escapar. Pero no es verdad. De vuelta aquella vez, un martes dieciséis. Un intento de asalto que hice con José. Parecía que todos andrían bien. Nos íbamos después de el dinero recoger. Que no iba a pensar que del bolso de una señora Podían salir dos disparos y una pistola. Y nos impactó. Y quince días después, cuando desperté, Estuve al borde de la muerte, pero me salvé. No me permitió volver a nacer. Era aquel chance que tuve, que no aproveché. Yo pregunté por José cuando volvió a mi mente. Alguien me dijo el mariso. La bala fue en la frente. La calle es un banco que te puedes prestar. Y luego con mi interés ya no cobrará. No se trata de dinero, luego no podrás pagar. Mientras te vas cobrando, lo mejor te quitará. La calle sabe que no tienes potencial. Que Dios para tu vida tiene algo especial. Pero la calle viene, me pinta bailar. Haciéndote creer que no te puedes escapar. Pero no es verdad. Muy bien. Ahí me dicen que, ahí me dejan sus comentarios. A ver qué les parece esta canción. Y pronto, si les gusta, pues la van a escuchar en el género cierreño ranchero. Dios los bendiga. Saludos. Saludos.